Música Muy buenos días guacamayos y guacamayas televidentes Estamos en el sector, la parroquia La Rosa y tenemos un sector que llaman La Cabilla y el callejón que llaman El Tarzán y tenemos una de las televidentes que dueña ahora de esta casa que le entrega el gobierno nacional, a ver, ¿cómo te encuentras? Muy feliz, agradecida ante todo con Dios dándole muchas gracias al presidente supremo Hugo Chávez Fría al presidente Maduro y sobre todo al gobernador Arias Cárdenas por hacerme hecho realidad este sueño de obtener mi vivienda para mis tres hijos y gracias al alcalde Félix Bracho dándole siempre las gracias y que sigan cumpliendo esos sueños a las personas que necesitan su vivienda ¿Tenías tiempo optando por una casa? Sí, muchísimo siete años ¿Siete años? ¿Qué te parece? De maravilla feliz Bueno, dándole gracias como lo dijo mi esposa al gobernador, al presidente Maduro porque gracias a la misión vivienda tengo mis hijos ya tienen su techo, donde vivir, donde compartir bastante terreno que tienen para echar vaina y agradecido, bien agradecido, bastante agradecido en este caso el señor Luis, la señora Patricia y sus tres muchachos dos varones y una hembra están recibiendo dentro de las 128 viviendas que estamos entregando en el Zulia su vivienda digna es la evidencia de que estamos entregando 128 viviendas como esta que estamos presenciando aquí y aquí hay un trabajo compartido de nuestro alcalde en el caso de Cabima donde estamos concluyendo y entregando 72 casas el alcalde Félix Bracho en Cabimas estamos iniciando ahora mismo más de 1.249 viviendas en diversos urbanismos ya está iniciándose en los mismos espacios con los responsables del órgano de vivienda regional las reuniones de los viviendos venezolanos allí mismo y junto con ellos nos han planteado querer incorporarse dentro de la recolección de firma para pedirle al presidente Obama que derogue el decreto ya y nos parece que todo esto tiene un solo sentido el sentido del trabajo, del trabajo constructivo el sentido de garantizar que este trabajo constructivo pueda continuar por supuesto con el gobierno del presidente Maduro con el gobierno bolivariano y por otra parte garantizar la paz para poder llevar adelante este trabajo, la tranquilidad por eso estamos contentos hoy aquí en La Rosa el sector Tarzán con un techo adecuado con su protección térmica de anime con la ventilación que tiene la casa de verdad que con muy poco esfuerzo tal vez hasta con un abanico podemos dormir con plena frescura y tranquilidad felicitaciones a los constructores felicitaciones a nuestro alcalde bolivariano gracias a todos los que han permitido y para ti Patricia, para don Luis, para los muchachos que disfruten su vivienda digna y que disfruten los 128 viviendo venezolanos que esta semana están recibiendo su vivienda digna en todo el Zulia en un solo gobierno como lo decía el gobernador Francisco Arias Cárdenas hoy se entregan estos 128 viviendas en el estado de Zulia pero por supuesto 72 de esas 128 son de Cabima 12 le pertenecen a la alcaldía de Cabima que las construyó y el resto unas ahí sube y el resto al gobierno nacional que dirige el presidente Nicolás Maduro esto significa que unidos en un solo gobierno el gobierno del comandante Francisco Arias Cárdenas sigue trayendo desarrollo a todo el Zulia ya no vea el Zulia como era en el pasado que solamente se veía en Maracaibo sino que el Zulia es los 21 municipios que el gobernador viene atendiendo para fortalecer de esta manera a los Zulianos ¡Suscríbete al canal!